Hoy es martes 31 de enero 2023, estamos desde adentro en la parte central del embalse del río Cañaralejo, uno de los 10 ríos tutoriales de la ciudad de Santiago de Cali, en un inicio de una nueva noche, hoy 31 de enero 2023, con una temperatura de 25 grados centígrados, viento frío con amenaza de lluvia y como ustedes pueden observar ya se comienzan a ver que las luces artificiales comienzan a encenderse en esta montaña mágica de Siloé, este 31 de enero de 2023, el último día del primer año de 2023, este año se está yendo muy rápido, tenemos 21 días desde que cesó la operación de este cable, también estamos pidiendo como comunidad que se reinicien las operaciones de este cable, sobre todo para los estudiantes que ya entraron en clase, para los obreros que usan este sistema masivo como alimentador y también para los visitantes tanto de Cali, del Valle de Colombia y del mundo que hacen turismo aéreo diariamente cuando el cable está operando, así que es un llamado desde la avenida ciudadana a la comuna 20 para que se reinicie la operación de este sistema, que contraten a toda la gente como se compromete a ser el señor hortín gerente de Metro Cali, a todos los trabajadores de aquí de la ciudad, especialmente los de Siloé y se va yendo la tarde lentamente y le va dando paso a una nueva noche, vamos a mostrar aquí los farallones de Santiago de Cali en una tarde que se va yendo y le va dando paso a una nueva noche de hoy, martes 31 de enero de 2023 a medida que van pasando los segundos, entonces vamos viendo más luces artificiales que van copando las gradas, los caminos, las calles, los callejones los frentes, las culatas de esta montaña mágica de Siloé hoy martes 31 de enero de 2023 Siloé te ven yo tú, Siloé te ven yo tú Siloé Silencuay, recorrendo Siloé en Cuay en este inicio de esta nueva noche de hoy martes 31 de enero de 2023 en el día número 219 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé estamos esperando que ilumine la estrella que es la que nos da el punto de partida de las noches acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en Siloé repetimos, estamos desde adentro del embalse regulador del Caño Veralejo aquí a un lado está el río Caño Veralejo y este embalse se hizo precisamente para regular las aguas y para evitar que los barrios del suroriente Periquillo, San Judas, Unión de Vivienda Popular Antonio Nariño, Agua Blanca, Santa Elena, La Independencia que antes de que se hiciera este embalse regulador se inundaban cada que llovía y el río crecía estamos desde acá adentro de este embalse de Caño Veralejo acompañados de los caballos, los terneros, los potricos los grillos, los pájaros con esta espectacular vista de la montaña mágica de Siloé y a la espera de que ya ese puntico que ustedes ven allá en el centro de sus smartphones, de sus PC que es la estrella de Siloé se ilumine para que le dé paso a esta nueva noche de hoy 31 de enero de 2023 La estrella de Siloé que fue una iniciativa del profesor Alberto Marolanda Palacios un cerrajero de profesión que tenía tercero de primaria y que de ver que muchos niños estaban por ahí en las calles y no tenían donde ir a estudiar se inventó la institución educativa Niño Jesús de Praga y desde ahí comenzó a soñarse que este pesebre natural que era un símbolo para la ciudad iluminado con velas, con mechones con Coleman, los que más tuvieran modo en ese momento a estas horas se iluminaban y se veía un pueblito allá en el horizonte y él dijo aquí a este pecero natural le falta algo importante y es la estrella de David y entonces se puso de acuerdo con Dona Valdez Jesús Ramírez con Dona Alfonso Gómez con Doña Virgelina de Barbosa con Lucila Valdez que era una niña en ese momento y que fue presidenta del barrio ya después de adulta y otros más líderes sociales que se sumaron a la causa de la estrella de Siloé En 1973 más o menos en noviembre de ese año el profesor Marolanda hace una carta para que se la lleven al señor Mendoza Durán el ingeniero que era el gerente de Cali ese entonces para que le diera permiso para instalar una estrella allá en ese punto en el tanque número uno del acuduto de Cali porque ya habían comenzado a recolectar alguna platica ya habían comenzado a hacer la estrella en Guadua y ya el señor Daniel Roncancio perdón jefe de prensa de la municipalidad y de las empresas municipales le ayudó a estos señores le ayudó con cable con plafones y cuando pidieron permiso al gerente de Cali este señor que inicialmente se negó después los asombró diciéndoles que él hacía la estrella y que el 7 de diciembre de 1973 iba a iluminar por primera vez pues no fue así se demoró un poquito más y fue hasta 10 días después el 17 de diciembre de 1973 a las 6 y 5 de la tarde cuando la estrella de 5 puntas iluminó allá en el sector guayas o guayabales desde ese momento desde ese 17 de diciembre de 1973 la estrella de Sinoé que irradió toda la ciudad de Santiago de Cali comenzó a llamarse en este sector debido a la estrella el sector la estrella del barrio Sinoé ese a grosso modo es la historia de la estrella de Sinoé y nos recordamos de el ya fallecido don Abel de Jesús Ramírez que dice que se emocionó mucho porque él manejaba un bus intermunicipal y que por la reta Cali-Palmira ese 17 de diciembre venía de la costa atlántica cuando vio hacia el horizonte una estrella que iluminaba y esa era la estrella por la cual él también estaba luchando cumpliendo años y ese día estaba cumpliendo años entonces fue una emoción muy grande para él lloró lloró y los pasajeros no sabían por qué estaba llorando hasta que les explicó el motivo de por qué lloraba en su cumpleaños y también en la iluminación de esta estrella de Sinoé bueno continuamos en esta tarde noche de hoy martes 31 de enero del 23 despidiendo ya el día 31 de enero despidiendo el último día del primer mes del año del 23 para iniciar la nueva noche ya en contados minutos la estrella de Sinoé iluminará y eso es lo que estamos esperando que ilumine la estrella para que nos dé la partida de lo que será una nueva noche acá en la ciudad de Santiago de Cali Colombia Suramérica iluminó la estrella si lo ve en este momento acaba de iluminar como ustedes lo pueden observar y esto es el primer paso para que se dé el inicio de esta noche paso a paso ustedes han visto como las primeras luces artificiales han polvulado han salido en esta montaña mágica y la estrella de Sinoé nos dio el mandato ahora vamos a mirar un poco este espectacular tarde noche en los farallones de Santiago de Cali que lo conjugamos con las luces artificiales de esta montaña mágica de Sinoé se fue la tarde lentamente y le va dando paso a la noche de hoy martes 31 de enero de 2023 espectacular panorámica de la montaña mágica de Sinoé acá en la ciudad de Santiago de Cali Colombia Suramérica con una temperatura ya de 24 grados centígrados viento frío con amenaza de lluvia para las próximas horas vitilan las luces que van sumándose van copando los espacios como la grada los caminos los callejones las culatas los frentes las calles las carreras las transversales las diagonales de esta montaña mágica de Sinoé hoy martes 31 de enero de 2023 la tarde se va diluyendo y le va dando paso a esta nueva noche acá en la barriada de Sinoé Cali Colombia Suramérica nos cansamos de mostrarle la cordillera occidental a ustedes en medio de los pájaros en medio del ruido de las chicharras de los grillos en esta nueva noche de hoy 31 de enero de 2023 desde adentro desde el embalse del río Caña de la Nega si lo es Siri TV en YouTube si lo es Siri en YouTube si lo es Siri en Facebook si lo es Siri en Quay recorriendo Siri en Quay en este inicio de esta nueva noche hoy 31 de enero de 2023 así se va la tarde y va llegando esta nueva noche de hoy 31 de enero de 2023 ahí los arrieros trayendo los potricos para llevarlos al corral y nosotros continuamos con la desaparición del día y la aparición de la noche y con esta luna que ilumina Colombia al Valle del Cauca a Cali a la Comuna 20 a Siloé Otrico ya se desplaza son espectaculares postales de la Cordillera Occidental y de la Montaña Mágica de Siloé hoy 31 de enero de 2023 así se ha ido la tarde y le ha dado paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriga de Siloé continuamos con este inicio de esta nueva noche de hoy último día de enero de 2023 martes 31 y el caballo de Simón Bolívar acá en el embalse del río Caño del Alejo en el inicio de esta nueva noche en Palomo Díaz continuamos con este hermoso anochecer desde adentro del embalse del río Caño del Alejo acá en la Comuna 20 Los Peñares también la tarde se va diluyendo y le va dando paso a esta nueva noche de este martes 31 de enero de 2023 con un viento frío y con unas leves goteras de agua que van cayendo a estas horas de la noche acá en la ciudad de Cali pero precisamente aquí en la montaña mágica de Siloé continuamos en este inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali aproximadamente en la vallada de Siloé hoy martes 30 de enero 31 de enero de 2023 último día ya el día se fue y llegó la noche ya nos esperan 6 horas de noche para arrancar en la madrugada del 1 de febrero de 2023 nosotros continuamos desde adentro del embalse del río Caño del Alejo haciendo este inicio de esta nueva noche hoy 31 de enero de 2023 repetimos con una temperatura de 24 grados centígrados con unas leves goteras de agua ayer también en la noche llovió no fue muy fuerte parece que también va a ocurrir lo mismo todavía tenemos el fenómeno en la niña y nosotros continuamos en este hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriada de Siloé al sur occidente de la capital del departamento del Valle del Cauca seguimos en este hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali especialmente en la barriada de Siloé hoy martes 31 de enero de 2013 continuamos en este inicio de esta nueva noche desde el embalse del río Caño del Alejo con los pájaros todavía que van retardados a sus aposentos bueno nos vemos mañana con más videos mañana 1 de febrero de 2023 pero en caso de que yo ahí se presente algún entorno de riesgo físico en la comuna haremos un informe especial para todos ustedes de lo contrario entonces nos vemos mañana nos vemos con esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé en el inicio de esta nueva noche de hoy martes 31 de enero de 2023 chao chao y cuídense mucho y cuídense